Retro Tema Retro Tema hoy era la Retro Barcelona 2017, la pasada Retro Barcelona. Supongo que cada uno habéis tenido un poco experiencia allí, era simplemente que comentar y brevemente que os pareció. El año pasado, que fue la primera vez que se organizó, bueno, la primera vez dentro de la Barcelona Game World, tuvo unos 120.000 visitantes, este año todavía no sé si lo han publicado, yo no encontraba el dato. Creo que mucho más. Eran 6.000 metros cuadrados de Retro Barcelona, donde podíamos encontrar que, pues, Mercadillo Retro, lógicamente, un concierto, ¿no? De mano de los Retro Band System, hacían también ahí podcast, había torneos, conferencias, ¿no? Hubo una que incluía un homenaje a Alfonso Artiri, ¿no? Donde estaba su hija, pero no sé si era Lorena o Diana, porque creo que las dos dibujan. No recuerdo, es que no pude irme, me di mucha rabia. Bueno, que vino este homenaje, lo dirigió José Manuel Fernández, Spidey, y ya máster, ¿no? Yo no estuve, pero perdí, maldita sea, porque no coincidí en el día, pero me hubiera gustado verlo. Bueno, ¿qué os pareció la Retro Barcelona? Pues a vosotros, creo que es. ¿Que no te gustó? Sí, 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 no, no, porque siempre me enrollo. A menos hablas más. Bueno, bien, eso de que esté integrada en la Games World no me gusta. No, a mí tampoco. Creo que se tendría que diferenciar que son eventos diferentes, que pagas un pastón por la entrada, y que, bueno, que no, que, o sea, se entiende que con la poca afición que hay en este país, entre comillas, por el tema de los videojuegos y movilizar a gente para que vaya a un evento, pues siempre habrá más gente en los dos sitios, si los juntas en espacio y día, ¿no? Pero, no sé, no me acaba de hacer el peso. También yo creo que está todo muy separado en la Retro Barcelona, ¿no? Hay una armonía de decir mercado, asociaciones, gente de Rex, que hacen arcades, ¿no? Todo como, este es tu hueco, y ya está, ¿no? Todo echado ahí, ¿no? Todo echado ahí y, bueno, no sé. Sí, la verdad es que a nivel de infraestructura o de tenerlo todo así bien organizado... Porque está en un primero, pero si no te diría que lo han metido en un sótano. Sí. Aquí tienes los metros y... Montad lo que queráis. Vuestro rincón, sí. Sí, igual que ves cómo se curra en Barcelona Games World ahí con sus megastans y tal. Que está claro que no hay dinero como para hacer lo que hizo Sonic, que fue una barbaridad. Pero, hombre... Creo que incluso es una oportunidad desaprovechada de Nintendo. Te podrían haber puesto... Es que, sobre todo, es un detalle tonto, ¿no? De las paredes, se vean súper pobres grises. Que nadie, supongo que es por pasta, ¿no? Pero de que los ganadores pudieran estar decorados con unos toros o lo que sea. De poner pósters o lo que sea. Pero, joder, Nintendo salía la Mini Super ya por esa época. Un poco antes había salido. ¿Cómo que no están ahí de retro promocionándola? Haciendo un poco de salseo en la zona y tal. Creo que es una oportunidad desaprovechada. Bueno, pero... Porque éramos su público potencial. Pero es una feria a la que las grandes compañías les da exactamente lo mismo. Porque ya tienen sus ferias, tienen su A3, tienen su comp... No les hace falta. Sí, sí. Tienen la Tokyo Game Show... Y Nintendo había 10 Switch para probar el Mario Odyssey. Ya. Habían 4 horas de cola, que yo no sé si buscaban el efecto cola o realmente les dio igual. Fueron con lo que tenían aquí al ladito y ya está. Sí, bueno, porque hasta la misma Microsoft ni apareció. Ni apareció. No estaba allí. Si no fuera por Sony hubiese sido una risa de serie. Al menos Sony sacó músculo. Hablando de la parte de la Barcelona Games World, creo que está orientado a un público totalmente distinto al nuestro. Aunque te gusten los videojuegos, ¿eh? O sea, tú vas ahí en plan de una feria de videojuegos y esto es orientado a eSports, a partidas de LoL y poco más. O sea, 4 stands para enseñar las 4 novedades que... Que ya puedes haber jugado en casa a la beta. Exacto. Yo, por ejemplo, estaba Dragon Ball ahí para jugar y yo había jugado a la beta. No voy a hacer 4 horas de cola para probarlo en un stand. Sí. En Galaxy salía nada. O sea, le digo, sale a fin de mes. No voy a hacer 4 horas de cola para probarlo. Si me dices, hostia, me he probado un juego que hasta dentro de dos años no sale o lo que sea, porque es una versión alfa o lo que sea, y dices, bueno... Sí, el único motivo que había para jugar en el juego este de Dragon Ball es que había un par de 3 personajes extra que ya estaban desarrollados y que no estaban en la... No estuvieron en la... Pero que es lo que tú dices, a ver, si ya has jugado y ya has probado, dices, vale, me va a gustar o no me va a gustar. Y que en el Fighters no había cola. No como los stands de Nintendo, que era una locura, tío. Sí, no, a ver, en los Fighters lo que pasa es que había muchas consolas, muchos puestos y quieras o no... Pero tú no puedes ir a una feria. Tenía una media hora como muchos esperando. Pero tú no puedes ir a una feria. Porque si no lo veías, al que estaba delante, que echaba tres partidas y diciendo, tío, échate una, vete y déjame a mí, ¿sabes? Sí, no, pero... O echas dos, pero... No había ningún tipo de... No había ningún tipo de control. O sea, yo eché una con mi hermano, hice la revancha y me fui. Pero había gente delante que... Ay, espera, que ahora juego yo contigo, ahora tú conmigo. Porque eran cuatro chavales. Y ya tú, joder, vete a mi grupo aquí, esperando las partidas que se acaben. ¿Sabes? Muy bien. ¿Y la zona retro? Pero bueno, los mercados van a lucrarse con precios excesivos. Hostia, sí, sí, sí. Sí, sí, Castelvania está ya... Y ya está. Sí, sí, sí. Hostia, había algunos juegos que dicen esto. A 600 euros. Lo único que... Que no lo entiendo, porque dices... Entiendo de que el mercado está inflacionado, pero... Y yo fui, sobre todo el último día y la última hora, y estaban los stands llenos. Es que dices... Tampoco hablas vendido tanto. Claro, o sea, entiendo de que... Hostia, es que Neobailo en este... Bueno, ya, ya, pero... Pero es el último día y tienes la parada llena. O sea... Aunque Neobailo en ese precio, o sea, tú decides si quieres... Me voy a unir al grupo de especuladores o lo voy a vender a su precio real. Claro, es que... Pero más que nada, si el último día tienes la parada llena, que... Claro, pues... Baja precios, tío, no ves que no... No, les da igual, porque a la vez que luego venden igual. Claro, es exactamente lo mismo que lo que pasa ahora con los pisos. O sea, hay inmobiliarios que tienen pisos, pero que no dan ni con qué hacer con ellos. Y los mismos bancos, no saben ni qué hacer con ellos. Y bajan precios, no. Están ahí. Ya llegará el momento. Ya llegará alguno. O ya llegará otro especulador que diga, pues mira, voy a ganar la meta. Y ya está. Yo creo que lo más positivo de la Retro Barcelona es que, a diferencia de la Games World, tú podías subir y echaste una partida en una mesa de una asociación, en un arcade de Brico Game Camp fabricado, en arcades originales y que no tenías que esperar para jugar. Sencillamente subías y podías jugar prácticamente todo lo que había sin tener que hacer cola, free play y disfrutar. Que los niños vieran a lo que jugaban sus padres y tenía ese momento de nostalgia y ya está. Y también es muy flipado lo de abajo, lo que pasaba abajo respecto a arriba, porque yo llegué a ver un par de indies que habían pillado arriba un stand, o sea, habían pillado un stand en Retro Barcelona, en lugar de pillarlo en la Barcelona Games World, porque en Retro Barcelona a lo mejor la mesa... El Nape, por ejemplo. Saludos, Nape. Exacto. Boyd. Boyd. Pues el juego este yo lo vi allí y dije, ah, pero esto no está hecho en una consonativa, esto está hecho para Steam, ¿no? Sí, 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 tal. Y lo habían hecho en Game Maker el juego y les había costado 150 euros la mesa. O sea, abajo era a partir de 600 para arriba, entre 600 y 3.000 o una animalada de estas. Depende de la cantidad de espacio, ¿no? Y tú te notas, ponías todo y la luz iba aparte. O sea, te cobraban la luz aparte. Qué beneficios. Vaya, nosotros somos 40 compañías, 3.000 euros de luz, pues... Pero eso no tiene 4, 80 PS4 es pro bufando. Se divide igual, ¿no? Sí, sí, claro. Y los pantalones aquí, ¿sabes? Claro, entonces te encontraba esa peña que eran indies que habían ido allá y, claro, están los tíos de, ¿qué nos ha costado esto? Y me imagino ahí, en Cadastán, tienen ahí un de esto ahí contando los kilovatios que consumes, ¿no? Y luego te dicen, vale, pues el kilovatio es el... El tema de la Games World, al menos este año, estaba bien montado. Primero el tema accesos, que no tuvimos que hacer mucha cola prácticamente ninguna. Bueno, porque también fuimos bastante temprano, ¿eh? Y que podías comer en algún sitio, pero el año pasado había dos sitios para comer que daban bastante pena. Sí, prepararon el comedor en toda la parte de afuera. Aunque las opciones para comer eran un poco... Eran limitadas, pero bueno... Muy guarro, muy guarro y caro. Que no espero comer un entrecot, ya sabes a lo que vas. Pero bueno, que al menos tenías sitio donde sentarte, a la sombra y tal, ¿no? Que también es muy feo que entres y si sales ya no puedas volver a entrar. Eso es muy feo. Es muy feo. Que eso yo no entiendo. Sí, eso solo te lo permiten hacer si eres el expositor. Yo el año pasado pude salir... Y prensa, debes de tener un pase especial, porque si no, tampoco. Eso es cosa de la feria, o de malas prácticas, o de la feria. Porque ahora el salón del manga, que esta semana, también han puesto la política. ¿Ah, también? Sí. O sea, si te pidas... Bueno, está un poco en el aire. Porque hace cuatro meses, creo, o tres meses, que se nos ha entrado a la venta, no dijeron nada. Y ahora, hace dos semanas o así, han dicho no, no, es que no se podrá volver a entrar. Entonces ha habido denuncias a Facua, a los sumidores, diciéndole, a ver, yo compré las entradas con las condiciones, ahora no me las cambies. Claro. Pero, en principio, ¿quién hace lo mismo? O sea, que entiendo que se hacen las dos lo mismo, o sea, prácticas... Porque al final, yo el año pasado fui y pudimos volver a entrar porque fuimos con José de Vandal, un saludo, José. Y pudimos volver a entrar con él porque él iba con prensa y tal, pero este año yo ya sabía que salía y no volvía a entrar. Claro, tampoco es que tuviera excesivas ganas de volver a entrar, pero bueno, ya sales diciendo, ya no puedo volver, ¿no? No, claro, y tú imagínate la gente que, yo no fumo, pero hay gente que fuma, pero yo no puedo salir, pues si salís no vuelves a entrar. No sé, son políticas que yo creo que también lo hacen un poco para medir el aforo, que a partir de la tarde haya menos gente, o para que entre gente, o sencillamente para que comas allí, gastes allí, y ya está. Y seguramente cuentan con ello, seguro, seguro, que ellos saben que un porcentaje de gente va a comer allí. Y ya está. A ver, seguro que el aforo tiene que ver, ¿eh? Pero creo que es más lo que dices de comer, porque justo en la declaración, al menos de Ficomic para el Salón del Manga, decían eso de que no se podía salir y que este año habían puesto más puestos de comida, y en realidad dices, a ver, ¿cómo me lo quieres vender? Sí, les pones las dos cosas juntas, vale. O sea, entiendo que sí, que hay un problema de aforo y que la feria se pone un poco cuidadosa, con eso, vale, sí. Pero que creo que es más un tema de que haga más pasta. A mí también, una de las cosas que no me ha molado nada, tanto de la Barcelona Game World como de la Retro Barcelona, es que no he tenido en ningún momento un puñetero panfleto que me diga, en tal... No, lo sabía, ¿eh? Lo sabía. Sí, 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 pero que era muy caótico, porque yo vi a veces que era en plan, pero yo sé que hay una conferencia, en teoría, en tal sitio, pero ¿dónde Narices está? ¿Sabes? Y yo buscando, por ejemplo, Retro Barcelona, no existía el panfleto. No. ¿Cuándo y a qué hora y cómo? No, 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 no había nada. Y en la Barcelona Game World veías que te decían que sí, a tal hora, había, pues yo qué sé, un streaming de no sé cuántos y tal, y yo decía, ya, pero ¿dónde? Y ya, no ponía en qué... No te ponía bien señalado dónde Narices estaba ese pabellón o en qué pabellón. Es como las firmas de Pac-Man. O sea, yo me acuerdo que llegué al pabellón y vi que estaba el señor allí haciendo firmas y dije, hostia, mira, me voy a acercar. Pero en ningún lado ponía a qué hora empezaba ni en qué pabellón estaba ni nada. Y de hecho me puse en la cola y me dice, si es para firmas no se ha acabado. Y yo, ya, un mierda. Y eran las 12. O sea, digo, joder, que ha estado dos horas firmando el señor y se va a su casa. Sí, sí, y además era... Bueno, luego estuvo, luego estuvo por la retro Barcelona, ¿eh? Ya, ya. Luego estuvo paseando por allí tan a gusto. Pero que... Y encima toda la gente que había haciendo cola era el niño antes de 12 años. Y digo, pues si tú no has jugado en tu vida, el pabellón, ¿no? Si no eres el niño de este señor. Yo creo que... Yo he quedado sin firmas, ¿eh? Yo creo que con el tema retro Barcelona se junta un poco lo que decíamos antes de calidad y cantidad, ¿no? En el primer año estuvo muy chulo el sitio seleccionado, pero era inaccesible. O sea, es que no podías ni entrar, se reventó el aforo de probar una consola, olvídate. No podías probar nada, era más un mercado que otra cosa. Aunque el sitio estaba bien seleccionado. Y el segundo se ha ido allí por pura necesidad, porque es el único sitio donde el aforo acoge a tanta gente. Y lo tienen que juntar con Barcelona Games World para que no pinchen. Porque es que si no... Sí. Habría mucha menos gente, no nos engañemos. Yo lo haría como a Ciudadanos del Manga, en La Farga, que era un buen sitio. Tanto por espacio, como que especial ya para hacer ferias. Como por las salas de conferencias que tenía, o lo que tiene y todo eso. Y que tienes el centro comercial al lado, que puedes salir a comer, lo que sea. Y a comprar cosas. Creo que ahí sería lo ideal, y porque es un sitio que la gente conoce ya de los salones del manga y de más cosas, ¿no? Pero entiendo de que sí, que juntarlo con el Retro Barcelona y con el Barcelona Games Show. De todas maneras, creo que el trato hoy en día es una moda. Sí, y que pasará y que acabaremos otra vez. Y que el Barcelona Games Show nos tiene ahí porque es una moda. Y el día que se pase la moda, nos va a chutar en cero coma. Porque va a decir, no, no, aquí pondré un stand de Sony. No, pues eso es lo mismo. Al día que no sea rentable, o que Microsoft decida ir y haga ¡pam! Y ya no para el Retro Barcelona porque se comerá en el sitio o por el motivo que sea, ¿no? Entonces quizá lo haría coincidir en fechas para retroalimentarse la publicidad. Pero el sitio creo que mejor ya empezar a pensar en tenerlo separado y promocionarlo como algo preparado. Pero si te fijáis, las medias de, si tiras de los 25 para arriba, van a la Retro Barcelona y los dos para abajo van a la Barcelona Games Show. Esa es otra, de que estamos pagando la entrada de Games Show y yo al menos no tenía interés en eso. Exacto. Yo creo que si se pararon las ferias no habría tanta gente en la Barcelona Games Show de por sí. Es más, yo lo que haría, o sea, yo creo que... A no ser que sean niñatos que van a ver a los dos. Pero la Retro Barcelona yo creo que... Pero yo creo que se complementan, se retroalimentan la una a la otra. Sí, pero yo creo que sería mejor hacerlo por fechas, pero no por sitio. Porque creo que es lo que dice, el público es demasiado diferente. Y la Retro Barcelona, desde primera hasta la tercera, hubo un aumento grande de público. Creo que eso sí que se mantendría. El problema hoy en día es la entrada. Hay mucha gente que... Lo que tú has dicho es que sin la Barcelona Games World no funcionaría bien. Yo te digo que funcionaría mejor. Porque hay gente que dice, es que yo querría ir, pero no voy a pagar 14 euros por una entrada cuando antes... Pero el primer año fueron 8, que tampoco barato no era entrar. Y yo me acuerdo que entré el primer año y digo, ¿y ahora qué hago? Había gente de Juegos por Alimentos, muy bien por su función. Y luego había todo de tiendas con precios desorbitados. Tres máquinas para probar, a lo sumo, que habían colas de gente que flipas. Y ya está. Eso era la primera Retro Barcelona, es que no había nada más. ¿Pero la primera Retro Barcelona sola o no? Sí, sí, la primera sola, la que hacían a la de Verasanas. Había más, yo recuerdo. No, no. De Verasanas fue la tercera. ¿Esa fue la tercera? Sí. Entonces, ¿por cuál va? Las dos, vamos a ver la quinta. Vamos a ver la quinta. No, la cuarta. No, la quinta. Esta es la quinta, esta es la quinta. Entonces yo hablo de la tercera. No, las dos primeras. La primera fue gratis. Sí. La primera fue gratis, es más. Era gratis. Entrar y era gratis por un stand. Tanto, que hubo gente privada que puso stand, poniendo sus cosas y claro, comparabas precios con las tiendas y decías, hostia, incluso tiendas que compraban a gente que tenía su propio stand ahí, privados. Pasa que la organización, sin ánimo de lucro y tal, cedió al evento a una empresa privada que el segundo año sí que lo hizo de pago. Y creo que eran cinco pavos. Creo que además, si cogías, creo que eran tres días, salía por diez euros o algo así. Y estaba mucho, estaba mejor en cierto modo, aunque pusieron cosas que no pegaban, pero bueno. Y al mismo sitio, lo que pasa es que se petó. Y por eso le van a dar asanas. Y al ganas aún se petó más, que no sé qué había. Y por eso lo han llevado ahí. Sí, porque además creo que el pase. La sana es la tercera. El pase de tres días creo que era seis euros o algo así. Pero es que encima, ahora que lo hacen ahí arriba, en la fila, es que hay espacio de sobra por todos lados. No hay tanta gente como guarda de ellos. Y la situación de descampado. Sí, claro. Es que ahora lo malo es que hay tanto espacio, poca gente y pocas máquinas, que no había pocas máquinas, pero con el espacio que tienen, sí, que tú subes allí y es como para irte a jugar, es que todas las máquinas están en la pared gris, aquella mustia, y te tienes que ir ahí a jugar contra la pared, no sé, no invita a... Sí, te falta un poco de vida y un poco... Le falta mida porque hay mucha gente que no quiere ir. ¿Te parece un sótano? Sí, sí. ¿Y ese? ¿Eh? Falta marketing y diseño, ¿no? Sí. Es lo que decía, las paredes, al menos, postes gigantes o decoración, luces... Hay que separar, como decías. También, también. No, no, vente para acá, anda. No, no, no. Sí, sí, incluso stands más currados, ¿no? Están grandes. Pero es fácil, tienes que hacer zonas como cuando diseñas, no puedes hacerlo todo así como... No te escuchan bien desde ahí. Conta aquí. Hasta aquí me aporto. No, pero el problema también es que hay mucha gente que no va por el precio, porque dices que yo a lo mejor iría ahí y compraría algo o tal... Pero si ya tienes que gastar 15 euros, esos 15 euros los puedes aprovechar para comprarte un par de cartuchos, ¿sabes? Claro, claro, entonces ese precio... Claro, en la retroación era la primera de todas. En la segunda aún, porque decías, bueno, la entrada es muy baratica y tengo... O sea, la primera era gratis y en la segunda era tal, pues claro. Yo creo que también el tema este de comprar y los comercios y tal con Wallapop se ha ido todo al traste, el monopolio que tenían esta gente que tenía tanto producto, ¿no? Porque ahora ya no somos tontos, ¿no? Como decía el eslogan. Exacto. Y tú vas a una tienda de estas retro y dices, me están clavando. Igual que haces mirando un electrodoméstico que lo miras en Amazon, pues te vas a Wallapop y lo buscas y lo ves que no es el precio real. Entonces... Lo tengo por 20 y me lo están metiendo por 35. Claro, que el mercado y la gente no es tonta y... No, y además que cada vez es que la especulación es más carnívora y más extrema, porque ves gente que va a Japón, pilla puñados, lo que sea, lo que sea, lo que sea, lo que sea y lo vende y claro, y dices, es que claro, ya pasas. Lo que no puede ser es que, por ejemplo, la Super Famicom Junior que tenía IAPE, tú vas a Japón y te cuesta 40 pavos, ¿vale? Que en Amazon Japón lo miras y vale 40 euros. Y aquí te la venden por 140 euros. Claro, claro, todo. O sea, tres veces más de beneficio por pillarla. Sí, sí, sí. Y yo voy detrás de ella, pero yo no le voy a pagar 140 euros a un despeculador. O sea, yo... Es porno, estoy porno. Igual que la Fabi, como a V. También te cuesta 40 pavos comprártela allí, traértela tú, que aquí te la venden por 120 o 140 euros también. Sí, sí, sí. No, no, pero hay muchísimo más, porque yo... Perdón, es que se nos acumula en los comentarios. Perdón. Por Twitch tenemos a Ana, grítalo que desde allí nos... Sí, no, desde aquí. Jonah Raider ha comentado antes hace un rato... Grita, grita, que el micro está aquí. Aquí, que la Games World ha sido bastante triste, pero que lo que más me gustó fue la zona retro. Y luego Panda SKZ... El de Canadá, el chico de Canadá, ¿no? No, este es otro, el de Canadá es Spring Stand Panda. Ah, vale. Pero yo creo que no entendía muy bien nuestro idioma. Lo malo de los eventos, como los mencionados por vosotros, el Japan, la Madrid Game Experience, es que se saturan demasiado, el postureo vende, y ofrecen poca calidad, incluso poca cantidad de cosas en dichos eventos. Y en los precios que están inflados. Por YouTube, coincido con Álvaro totalmente, la Retro Barcelona es realmente una excusa para ver a gente del mundillo. También, también. A ver, porque hablan entre ellos, voy a ir solo a la... Estuve más tiempo con Comodre Manía y Comodre Plus. Entiendo que estaba más tiempo en la Retro que en la Games World, ¿no? Yo también, yo me parece que menos una hora que pasé abajo para ver las naves. Fugazmente, estuve todo el día en la Retro Barcelona. Eh, a ver... Ah, aquí hay un comentario de... No dejaban colgar nada en las paredes. ¿En serio? Joder. Y dicen por aquí, acércate, Ana, se te oye muy flojo. De Space ZX. Yo una cosa que propondría... Pues esto hay que exigirlo de poder colgar algo, porque es que sea súper pobre, que lo decías, parecía un satano. Bueno, joder, parece el parking, ¿no? Sí, sí, sí. Entramos los chavos en el parking y te ponemos cuatro cosas, ¿verdad? Es que cuando fui a la... Ahí en Valencia, a la ciudad... ¿Cómo se llamaba aquello, tío? Que ya no lo hacen. Era campus party. Sí. Dormíamos en un parking que tenía más encanto que la Retro Barcelona. Sí, ya es. Y era un parking, era un garaje. Pero coño, al menos entraba la luz del sol. Es que allí no había ni luz del sol ni la luz del sol. Es que ha llegado súper... Sí, sí, triste, es triste. Sí, sí, sí. Es así, es así. Sí, no, y además yo lo que pienso es que veo bastante desconectado lo que es la Barcelona Games World de la Retro Barcelona, pero porque es que están en diferentes pisos y está hecho como para que realmente sea muy separado. Pero yo pienso que se podría, podría estar como más unido, que fuera como más fluido el público, que pasara para allí, si por ejemplo hubiesen estado integrados los indie en... Yo veo más a los indie en la Retro Barcelona que no, porque la Retro Barcelona la ves como más de pico y paga, la ves como más lo que eran los juegos antes y los que en teoría deberían de seguir siendo. Y en cambio, abajo lo veo como casi yo que sé. Pero yo creo que porque la feria en sí está más mal montada. Como comercial. Sí, porque está muy prostituida. Había una charla de la gente de Banda al Radio que para encontrarla me volví loco para ver dónde era. Yo no sabía ni dónde era, yo fui a su stand. Y aquí no es. El año pasado el tema de la radio estaba en el escenario principal, que yo recuerdo que un gameplay del Yes of Wars competitivo y tal, y este año era cuando entrabas a mano derecha, al fondo, al fondo, al fondo, después de todo, allí era el tema de la radio, de la conferencia, no decías, si lo escondes más, la gente no va a ir. Es que yo hubieron streamings de radio que no los llegué a encontrar jamás, que los escuchaba de fondo, del hilo de fondo, que estaban hablando, si es que, pero ¿dónde están? ¿Dónde están? Solo encontré un pabellón que en algunos momentos hacían conferencias, ya está, pero nunca llegué a encontrar cierta gente que, digo, está hablando y no sé dónde está. Creo que la planificación en este fue nefasta, o sea, no puede ser que vaya la gente, van del radio a un programa y para encontrarlos tengas que estar pateándote toda la parte de la Games World para ver dónde es, porque no se encuentran, no tiene mucho sentido. Sí, porque además yo encontré que la única sala de conferencias que encontré estaba, que dices, un poco más y las pones fuera. Sí, 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 sí. Ahí mira, entre estos containers no me lo estéis mucho, es que esa fue la sensación que fue de entrar en un lugar que era, o sea, este pabellón no está ni aprovechado totalmente, que además era como la versión cutre de la versión competitiva de no sé cuántos, una tienda que hacía cosas que hacían otras tiendas de radio virtual y tal, pero era como esto es casi casi, ¿sabes? Es el secundario y terciario de lo que es la Barcelona Games World y por ahí al fondo, coño, eso parecen sillas, hostia, sí, mira, eso en las conferencias, pero cómo lo pones. Y que mucha gente, entre los que me incluyo, vamos para pasar esos ratos, ¿no? Sí, porque de hecho tu ciencia es lo que hizo. Sí, sí, fui yo, fui yo. Calla, calla. Y fue, yo, el punto más que me llama más es este, es el de ir allí y escuchar la radio o escuchar el podcast o tal y poder participar o no, y no puede ser que esté tan escondido. Rebote, una conferencia que era sobre diseñador, un diseñador o ilustrador, no recuerdo qué era, y lo pillé de rebote, lo pillé de rebote porque fue de, no, ahora que sé que aquí hacen conferencias, me vengo aquí y hasta que hagan algo que me interese, y sí, pero es que tú mirabas, yo te digo, tú mirabas el panfeto y no te lo ponían bien, te lo ponían muy caótico, sin datos, que dices, haz un papel que sea una programación de todo. Y ya está. Esperemos que en siguientes... No, yo creo que podrían coger, y aunque aprovechen el nuevo evento para hacer las dos ferias, podrían hacerlo por separado, o sea, tú pagas tu entrada de territorio de Barcelona y tienes acceso únicamente a territorio de Barcelona y ya está. Sí, sí, sí. Por el mismo tal... Pero no te interesa, no te interesa porque dos años lo han hecho así y ha ido más gente el segundo año que el primero, pues ya está, no. No van a dejar de ganar dinero... No, pero simplemente que tengas la opción de pagar la entrada solo para el retro o pagar la entrada para los dos. Claro, porque los dos primeros años que se hizo... Como dices tú, se retroalirán, pero habrá más gente que irá al retro. Pero ten en cuenta que ya les ha funcionado este modelo, por lo tanto, a ellos no les interesa cambiarlo, que a ti como usuario te interese cambiarlo por gastar menos dinero en la entrada porque solo te interesa uno de los eventos. Pero es que si no lo analizan, si no lo analizan esa opción, los que van ahora y pagan a los dos irán igual, porque pagarán los dos igual. Simplemente añadirás a la gente que no está dispuesta a pagar los dos por solo para ir a una. Que dejó de ir, porque hay un montón de... Creo que añades por narices. Claro, la gente que fue a la primera o segunda o a la tercera, que la tercera dices que está repetadísimo, hay muchísima gente que ya no ha ido, que lleva desde la tercera, que ya a la cuarta ya no fue. O sea, hacerlo como ahora, simplemente añadir la opción de que puedas ir sola. Pero creo que aquí se juntan dos cosas. Primero, el tema de la entrada, que es así, es un hecho, hay gente que no va por el tema de la entrada y que la retroacción ha perdido calidad. Y sabes que vas a ir a ver juegos inflados de precio, que no vas a poder comprar, y lo que puedas probar, lo puedo probar en mi casa, porque, no sé, hoy en día todo se puede emular, todo se puede jugar, todo se puede... Mira, yo voy a la retroacción muchas veces por encontrar a desarrolladores que están haciendo cosas nuevas, para encontrar, pero ya está, pero ya está, pero ya está, pero que es mínimo, porque además... Y por ver al diseñador, y por ver a tal, y conocer, y hablar, y tal. Pero ya está, pero por desgracia no se fomenta eso, porque yo te digo de que habría muchísima gente, muchísimos más indies, que irían a exponer a Retro Barcelona, porque hay... ¿Recordáis? Es que me están preguntando, están hablando entre ellos, y Canseco, GPC, hace una mención a un... Dice, recuerdo un indie que montó su juego, una recreativa, yo también la recuerdo. Sí, el Maldita Castilla. Maldita Castilla, sí. Y el... ese Loco Malito, ¿no? Era un bitenal. 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 Y recuerdo que, sí, entre la gente de los de Arcade, no me acuerdo que esa opción era, montaron un PC dentro y mapearon todos los controles para que se pudiera jugar a su juego retro en un arcade. Ah, pues sí, sí. No, porque claro, el Maldita Castilla no es un bitenal. No, no, no. Era... Bueno, a ver, yo sé que en la parte indie de abajo de Barcelona Games World había unos cuantos juegos... El Super Rawal y... Eh... Dice, dice Álvaro... Rawal, no sé qué es. Y el Verminest. Ah, Verminest. Este, de hecho, este juego, de hecho, si te comprometes a hacer una recreativa con sus vinilos y tal y tal, te dan una licencia del juego. A esta gente. El Verminest. Igual. Que es el que se juega en vertical, ¿no? Correcto. Si haces una recreativa que ellos te ceden los vinilos para que la puedas, yo que sé, mañana coges una Flamingo y, pues evidentemente el diseño del vinilo no es el mismo que una Video Sonic, ¿no? Pues ellos te dan los vinilos para que puedas adaptarlos, o sea, te dan los diseños para que los puedas adaptar y si haces una recreativa te dan una licencia del juego, del software. Vale. Y es tipo Galaga, es tipo Galaga Galaxian, de estos... En bolitos verticales. En bolitos verticales. Que guay. Y es chulo el juego, ¿eh? La verdad. Pues iniciativa de puta madre. Sí, sí, sí. Un bolidito. Sí, sí, sí. Sí, que de hecho vi al... tenía un pequeño stand de loco malito, no estaba él, estaba solamente un representante. Estaba un representante y era del Idora EX. Sí. Chulísimo, ¿eh? Pinta que voy a ver. Una vez me pasé la demo. Bueno, son las dos, hemos llegado hasta aquí. Nosotros vamos a seguir grabando, pero el contenido extra lo vamos a poner en DLC. Previo pago. No. Saldrá en la versión edición de Youtube. Esto lo cortamos aquí y al cabo de unos días aparece este mismo vídeo ya montado, con todas las referencias que vamos comentando y con contenido extra. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a grabar a continuación lo pondremos en el contenido extra. ¿Vas a hablar del Megaman o no? ¿Perdón? ¿Que si vas a hablar del Megaman este o no? ¿Este? Sí. Sí, sí. En el contenido extra. Ah, vale, vale, vale. Ok. Quiero saludar a Carlos García, el CEO de la Retro Barcelona, que lo tendremos en algún podcast nuestro. Seguro que nos resolverá un montón de dudas. Voy a hacer la lista de deseos. Sí. Exacto. Y bueno, sobre todo a todo el team de videojuegos por alimentos. Sí. Yo estuve hablando con Pablo, con el tema de los alimentos. Les di una idea de hacer combos de alimentos. Y les digo, oh, de verdad. Pues claro, cuando yo fui a pillar, dije, te voy a ayudar a ver cómo va el tema de los kilos. Porque tantos kilos, tantos puntos. Podías pillar las cosas que tenían ahí. Y entonces, claro, y a mí me interesó una baraja de la Lara Croft. Y claro, pues a ver. Y luego voy a usar el Pinocho, eh. Exacto. Lo hice por el juego. Ya, ya. Y nada, pues les hizo gracia porque vieron que yo dije, a ver, pues te voy a dar 5 euros. ¿Cuántos máximos alimentos puedo pillar? Y que sea variado y que no sea todo sal. ¿Sabes? No, que pesa mucho, no. Y entonces empecé a mirar. Y cuando vieron el pack que hice, que dije, mira, queda por 5 euros justo. Pues los chicos dijeron, hostia, muy buena idea. Y entonces empezaron a hacer combos. Y luego les vi ese mismo día que habían hecho hojas. O sea, planificadas con, si quieres gastar tanto, aquí tienes este combo. Sí, el de 5, el de 7, el de 10, el no sé qué tal. Sí, 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 sí. Pero así la gente no se tenía que matar la cabeza a hacer de, pues este, no sé qué tal. Es que sí, es que también había gente que decías, hostia, qué morro tienes tío. Había Peña que iba a lo mejor con, yo qué sé, no sé cuántos kilos de azúcar o no lo demás. Sí, de hecho en la cola. Sí, era mucho Jeta, mucho Jeta. Cuando estabas en la cola, había unos chicos detrás que iban con una caja, en plan, solo de legumbres. En plan, pero una caja entera de 10 kilos. Una caja ahí. Digo, joder, tío, no sé, María, ¿no? Sí, sí, sí. Son las bases de lentejas y nos alimentan, ¿sabes? Sí, no, pero al menos... Ya, ya. Yo me haces una... No, no sé. Al menos un legumbre. Pero bueno, pero que... Ir con sal y azúcar y dices tío. O arena. O arena. Ellos especificaban incluso que necesitaban sobre todo alimentos infantiles, que muchas veces no caemos en esto. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo... Papilla, ¿no? Me acuerdo de Drasanas, que les traje... Que no era ni alimento. O sea, potes... No de Kuala Cao, pero bueno, del palo Kuala Cao, ¿vale? Y me dijeron, hostia, por fin alguien que trae... Claro, claro. Es que los niños no piensan a nadie nunca. Y el polvo también. Sí, exacto. Yo pillé un pack de batidos que te ponían ahí y dije, hostia, pues mira, te pillé batidos. Y claro, yo quise hacerlo un poco de todo un poco, ¿verdad? Exacto. Es como, mira, ya que eres de los pocos, te regalo un kilo de más, ¿sabes? Claro, porque llevas a lo mejor Nesquik o papillas y tal, y eso te pesa, eso no pesa nada. No, claro. Sí, sí. Pero te vale a tener un plus de 0,5 o algo así. No, tío, qué sé. Pues mira, si te llevas medio kilo, computo como un kilo, ¿sabes? Exacto. Bueno, saludar también a Néstor. Era un artista que tenía ahí un stand que pintaba las consolas, y no sé si lo dijiste. Ah, sí. A Néstor, que también quiere estar por aquí alguna tarde, a charlar con nosotros de retro. Ya tardas, ya tardas. Y Álvaro... Yo lo sigo en Instagram, de hecho, y hace diseños muy chulos. Sí, sí. Lo hace todo con... Aerógrafo. Aerógrafo, sí. Se llama Néstor Yás, todo así. Y Álvaro, que también lo conocí allí, pues bueno, que estaba allí también con su asociación de Andarcades. Leo los dos últimos comentarios por aquí, no sé si en Twitch hay alguien por allí. No, solo ha preguntado Uriel, ¿a cuánto el DLC? Ah, ¿quién lo ha preguntado? Uriel. Uriel Crank. Uriel, no va a ser dinero, va a ser tiempo. Pues solo tienes que esperar a que saquemos el vídeo en Youtube. Paga con tu tiempo. O suscribirte, quizás. Eso es lo que va. O vente de público. También te pueden venir. Paga con rupias. Exacto. Ah, bueno, tenéis un link de Paypal ahí, si queréis. Aceptamos subvenciones y lo que haga falta, eh. Y jamones. Para decorar la parte de atrás. Consolas, enviando lo que haga falta. Consolas, juegos, jamones, lo queráis. Jajajaja. El Fight and Rage. Eda, dice Cansego Queda, el indie de la recreativa. Ah, fíjate. Buen apunte, porque lo recordaba. Lo buscamos, ¿no? Gente que ya se despide también. Bueno, pues nada. Espero que hayáis disfrutado del podcast. Y nosotros vamos a seguir grabando y a comer un poquito antes. Y a recordar que nos podéis ver los directos en Twitch y en Youtube. Y en Youtube es donde tenemos el canal con todos los vídeos anteriores y demás. Y donde podéis seguir viéndonos. Estamos también por Facebook. Pero utilizamos más Twitter para ir avisando de todo lo que vamos haciendo. Y ya está, nada más. Gracias por acompañarnos hasta ahora. Y la próxima vez, chatear un poquito más. Jajaja. Nos da las gracias. Ok. Gracias. Mucho vicio. Hasta luego.